Ey, ey, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Dos, cuatro es suficiente múltiplo Pa' multiplicar tus cuerpos y parto túmero Lo tuyo no me vale, no me deja ni húmedo Te dejo seto y después interpreto hasta los números Quieres rap, te doy más Maneras de ponerte a bailar, folcas Lo tuyo mucho abarca y poco aporta A ver si te apartas, idiota Te caño de un par de tortas A ver si la presión en tu corazón la soportas Tranquítete porque yo te parto Me dices que me vas a pegar Va, duérmete en el cuarto Eso lo dices porque eres alto Tú eres grande de largo pero yo grande de ancho Te llamo, tengo el puto doble de fuerza subnormal Y encima te lo he venido a explicar Perfecto, tú eres bueno pero fuera de barna Sabes el problema, que hoy estás dentro Hoy estoy dentro pero doblego tu sercio Lo tuyo no me vale bajo, costo mucho precio Tú estás gordo, panorámica 16-9 A ti te tumbe el hígado con 4 tercios En 6-10, te lo clavo sin conjuros ni silencio Soy duro, compro muro, como el disco duro jumpy Lo tuyo no me vale, puto junkie Estoy haciendo rapto guapo, en tu muro una walkie Claro que sí, que soy un garden flunk Pero si tuviera problemas adelgazaría, ¿no? Soy más de Audacity que de Wikipedia Porque soy más de hacer volumen que de finición No haya puto frasón subnormal Y encima te lo he venido a explicar Tú quieres rapear y ver el mundo de rosa Yo callar tres bocas y aquí explicar las cosas Lo único rosa pa' ti son las soundcloud Así que cuidao loco, no suena en Dolby y Surround Lo tuyo no me vale, no es puro rap underground Yo acordes de ser sangue, puta, sistema of Adam Y yo, como Clark Strife estoy arriba Lo tuyo no me vale, estoy en otra perspectiva Hace tiempo que he pisoteado a los de arriba Pero he dejado huella pa' que tú me las persigas Subnormal, que te estoy partiendo subnormal Y encima no vas a tener vida pa' contarlo Claro que puedes pisar a los de arriba Pero lo importante es tener fuerza pa' bajarlos Subnormal, te estoy partiendo maricón Y encima tú eres un chiste Yo hice rapear a bif y triste Y tú, solo con palabras que no existen Que no las entiendas no es mi culpa Por eso mismo no entiendes lo que saco en respuestas Lo tuyo no es pisar a hijos de puta Es bien quien tiene huevos a subir la cuesta Así que intenta Porque lo tuyo no es cargar una piedra a la espalda como Sisypho Es coger un cuadro abstracto y remodelarlo Pa' que la gente entienda lo simple pintándolo en acrílico En acrílico yo soy más de acuarela O de penerte la polla y soltar ráfagas Más hablao de cuesta, yo soy francuesta Y en la boca tengo veneno, Jano apaga la cama Soy más bueno que tú, normal que los flippers Yo soy un rapero y tú un stripper Yo soy un gordo y tú tienes tres tabiques ¡Bien! Ya está, ya está, ya está Jurado, se la damos en 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Vete! ¡Viva para Soiger! ¡Viva para Soiger! ¡Viva para Soiger! ¡Viva para Soiger! ¡Viva para Soiger!